Cuando desperté Que el corazón late hoy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Te vuelvan y te verán El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu boleta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi heredad Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu boleta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera ¡Gracias! 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 Tu boleta y tu verano Tu boleta y tu verano Mi ternura y tu verano Mi perdura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado De un diseño de tu sueño en mi plantado Concentida, pariposita Concentida, pariposita Concentida, pariposita Mi amor por vez primera Que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde Mon opinion Vean Sonido ¡Testa S S Gracias por ver el video.